El corredor perteneciente al Club Maratón Jerez, José Manuel González, fue con un tiempo de 31,03 el vencedor de la decimoquinta edición del cruce en la playa de Sanlúcar, que se celebró el pasado domingo. José Miguel Vallejo Casado e Isidro Domínguez Bazán, vencedor en Master 30 del Club Correplayas, le acompañaron por este orden en el podio. La pareja encabezada por Marco Virlán López de la Fundación Belcón, fue la ganadora en su categoría. En Master 20, el primero clasificado fue Jonathan Quiñones Moreno, del Orellana Team. En Master 50, fue José Manuel González García, del Peña 2 Atletismo. Y en Master 60, José Luis Iglesias Galán, de la Asociación Deportiva Guadalquivir. En categoría femenina, la vencedora fue Gema Pérez Berasategui, de la Blanca Ayuntamiento de Vitoria. El delegado de Deportes, Jesús Villegas, entregó los premios de las diferentes categorías tras una prueba, que tal como anunciaban los organizadores, la Asociación Deportiva Guadalquivir, fue muy rápida gracias al buen nivel de los participantes. La salida de la carrera tuvo lugar a la altura de las instalaciones del Club Náutico Eslora, para llegar hasta el Bar Andrés en La Jara y regresar al Canep. El fuerte viento de levante se sumó a los inconvenientes propios del recorrido por arena húmeda y seca, en especial durante la segunda parte de la prueba, de 8 kilómetros de recorrido, y con la que se cierra el calendario de pruebas deportivas veraniegas. Ahora solo queda el desafío Doñana el próximo 19 de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias!